Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se volverán a estar juntos Rayo McQueen y Sally Carrera para este otoño estadounidense y bueno, como sabemos los dos protagonistas de la mítica película de animación Cars de Pixar y precisamente de Disney, porque como sabemos Pixar es filial de Disney, podrán pasar unos días juntos durante la Porsche Rensport Reunion en el circuito Laguna Seca precisamente en California y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el legendario Rayo McQueen dejará por unos días el Museo Peterson de Los Ángeles donde hoy en día está y Sally Carrera viajará precisamente desde el museo oficial de Porsche de Stuttgart, Alemania hasta Laguna Seca para que luego de más de una década sin verse los dos emblemáticos protagonistas principales de la primera película de la franquicia Cars puedan verse nuevamente uno al lado de otro y bueno, será durante la Porsche Rensport Reunion 7 y el acontecimiento de Porsche más importante que se celebra en Estados Unidos y en el que seguro se tendrá mucha más sorpresa y bueno. Como sabemos Rayo McQueen y Sally Carrera tamaño real se crearon en el año 1006 para el estreno de la primera cinta de la franquicia Cars que se celebró en el Low Motor Speedway de Charlotte y bueno, Sally se hizo a partir de un modelo 911 real de la generación 996 y es un automóvil real que circula y se conduce y bueno, tanto Sally como Rayo viajaron por todo el mundo para diferentes celebraciones precisamente de Pixar como yo ya dije una subsidiara de Walt Disney y con cada una de las nuevas entregas de Cars y bueno, desde hace más de una década no estuvieron juntos y en ocasiones estuvieron en eventos separados por muchos miles de kilómetros en distintos continentes y bueno, para esta versión de la Porsche Rensport Reunion 7 estarán también los dos padres de estas criaturas quienes serán Jayward, quien es Jayward, el director creativo de la franquicia propiedad de Pixar Animation Studios y el diseñador de producción de Cars, especialmente Bob Pauli, quien creó originalmente a Sally hace ya más de 20 años y bueno, estos dos coches se van a exponer en Laguna Seca y serán uno de los principales protagonistas del evento de la marca Porsche para que los asistentes puedan disfrutar de estos dos queridos personajes y bueno, allí también estará el Sally Special del año anterior, o sea de 2022 gracias a la generosidad de su actual dueño y bueno, hay que recordar que el Sally Special fue creado el año anterior a partir de un 911 equipado de manera única con docenas de piezas y acabados únicos diseñados específicamente para este modelo Porsche, creado en colaboración entre la compañía cinematográfica Pixar y la marca automotriz de Stuttgart Porsche y se vendió por 3,6 millones de dólares en una subasta de la entidad RMZOTE, dice la versión del año anterior de la Monterrey Car Week y bueno, aquí el importante valor se repartió hasta el último dólar entre dos organizaciones benéficas, Girls Inc. y ACNUR, que brindan respectivamente ayuda y apoyo educativo a niñas de todos Estados Unidos y ayudan a niños y familias que están sufriendo debido a la guerra en Ucrania que ha estado perpetrando Rusia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.